Todos los domingos de una a trece de la tarde, Radio Rumbos seiscientos setenta AM les invita a evojar Tiempo de Boleros Con Darío Montilla y Santiago González Un espacio para compartir toda la música que identifica a Latinoamérica en el mundo Tiempo de Boleros Por Radio Rumbos Seiscientos setenta AM Siete décadas Y grande Hoy vamos a recordar a Elvira Quintana Fue una de las actrices más hermosas en la historia de nuestro cine Ella se especializó en el género de las películas campiranas Muy gustadas en los años sesenta Su voz también fue uno de sus atributos más apreciados Repasemos parte de su vida y su obra Elvira nació en Montijo, ciudad española perteneciente a la provincia de Badajoz Bella comunidad de Extremadura Fue una noche de noviembre de mil novecientos treinta y cinco cuando su llanto llenó de felicidad a sus padres Pedro de María Quintana Graguera y Alejandra Molina Zamora La familia vivió en la calle del Moro Hoy conocida como Alfonso Rodríguez Tenían algunas fincas Su padre había cursado estudios de derecho y tenía aficiones literarias Varios de sus poemas fueron publicados en el periódico pasense La Vanguardia Todo parecía marchar bien Hasta que Pedro María Quintana fue apresado y fusilado en Montijo Durante la guerra civil española en mil novecientos treinta y seis Para la familia Quintana fue un golpe devastador En mil novecientos cuarenta, a los cinco años de edad, Elvira emigró primero a Portugal Y en mil novecientos cuarenta y dos se embarca a México como refugiada Junto a su madre y hermana Vivían en la colonia del Valle Desde muy joven, a Elvira Quintana le gustó trabajar Fue encargada de una tienda Al mismo tiempo que estudiaba la preparatoria Ahí conoció a su primer novio Un joven que trabajaba como extra en los estudios de cine Tepeyac Elvira Quintana constantemente lo visitaba en los sets de filmación Y se divertía participando como extra en algunas producciones En una de esas ocasiones fue observada por el director Zacarías Gómez Urquiza Elvira tenía dieciséis años de edad El cineasta quedó prendado de ella y le sugirió estudiar y prepararse en el Instituto Cinematográfico y Teatral de la ANDA Dirigido por Andrés Oler En el examen de ingreso, Elvira recitó una poesía de Federico García Lorca Y gustó tanto que fue admitida Sin duda alguna, la hermosa jovencita había heredado la vena poética de su padre Estudió tres años en esa academia Después, en un concurso, llegó a ser nombrada reina del instituto Por su belleza y simpatía Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo Los dio como modelo de televisión Aparecía en comerciales Su rostro cautivaba al televidente También participó en varias radionovelas Además, se presentó en teatros de revista Interpretando boleros rancheros Cantaba precioso Tenía un timbre de voz que envolvía a la gente Elvira Quintana cuidaba mucho su figura Le gustaba practicar la natación y la equitación Además de otros ejercicios De ahí, su escultural figura La artista española estaba dotada de una exquisita sensibilidad Dedicaba mucho tiempo a estudiar canto Pero además, dibujaba con mucho talento No era una mujer de fiestas Prefería el calor del hogar En el cine, Elvira Quintana comenzó participando como extra en algunas películas Tal como lo hizo en La Mujer X Protagonizada por Libertad Lamarque A los 18 años, comenzó su triunfal carrera Debutó como actriz en el cine Debutó como actriz en el cine con la película Sueños de Gloria En 1953 Interpretando un pequeño papel En 1956 dio vida a Carmen Ochoa En el capítulo Una solución inesperada Que forma parte de la película Canasta de cuentos mexicanos Al lado de Arturo de Córdoba Un año después Apareció en la cinta El buen ladrón Y en 1958 Filma con Ramón Gay La película que la lanzaría a la fama Bolero inmortal En donde debutó como cantante Otras películas en que trabajó Fueron Gutierritos Con Rafael Vanquels Que luego fue llevada a la televisión También apareció en la película Lo que le pasó a Sansón Con Germán Valdés Tintán En 800 leguas por el Amazonas Trabajó con Carlos López Moctezuma Y Manuel Capetillo Figura con ella En La Divina Garza La sensualidad de Elvira Quintana Se hace patente En Lástima de Ropa Al lado de Mauricio Garcés Con Carlos Agosti Filma Los Derechos de los Hijos Ramón Gay vuelve a compartir créditos Con Elvira En la cinta Muñecos Infernales Con otras hermosas actrices Como Flor Silvestre Cristian Martel Y Mappy Cortés Apareció en Póquer de Reinas Piporro la acompaña En la divertida comedia Se alquila marido La presencia de Elvira Quintana En el cine campirano Le dio mucha proyección escénica Filmo con Rodolfo de Anda Amor a Balazo Limpio Con Fernando Casanova Apareció en la cinta De Hombre a Hombre Antonio Aquilar La acompaña En Dos Hijos Desobedientes En la cinta Las Tapatías Nunca Pierden Comparte créditos Con Joaquín Cordero Y luego filma Con Armando Silvestre Pistolas Invencibles Elvira Quintana Lució bellísima En Tres Mujeres De Jalisco Marco Antonio Muniz Lucha Villa Y María Duval Aparecen con ella En Tres Palomas Alborotadas Y Julio Aldama Filma con Elvira Una pasión Me Domina En los años sesenta Elvira Quintana Trabajó como cantante En el programa Noches Tapatías Y participó En varias telenovelas Su popularidad Aumentó al trabajar En las series El dolor de amar Adriana Y Felipa Sánchez La soldadera Además de sus dotes Como actriz Y cantante Elvira también Era poetisa Escribió alrededor De trescientos poemas Y grabó discos Que se vendían Como pan caliente Elvira Quintana Nunca se casó Ni tuvo hijos Su salud Fue todo un tema El precio de la vanidad Suele cobrar facturas Muy elevadas Cuando se busca La perfección Elvira Era una mujer Muy hermosa Pero ella Quería ser más Mucho más Desde jovencita Levantaba suspiros Al caminar Pero le atraían Los iniciantes Tratamientos De belleza estética Comenzó con cirugía Comenzó con cirugía Plástica En la nariz En 1967 Cuando ya tenía Varios años Sin trabajar En cine Le diagnosticaron Pancreatitis Se recuperó Se recuperó Momentáneamente Y volvió A filmar Pero pronto Vino la recaída En su salud Se dijo Que la enfermedad Fue causada Porque la actriz Se aplicaba Con frecuencia Inyecciones De silicón En piernas Y senos Para mejorar Su figura Fue de las primeras Mujeres En recibir silicón Como eran De primera generación La sustancia Se inyectaba Directamente En el cuerpo Y no en forma Encapsulada Como se realizó Años después La cera del silicón Llegó hasta Sus riñones Tuvo que recibir Diálisis Y ser hospitalizada Varias veces En 1968 Todavía pudo Trabajar En 50 Capítulos De la Radionovela Hipócrita En la XEW No pudo Terminar su Trabajo Debido a Que enfermó Nuevamente Ese fue Su último Ingreso Hospitalario Por más Esfuerzos Que hicieron Los doctores Elvira Fue desahuciada La bella actriz Padeció Una dolorosa Y triste Agonía Sus hermanos Juana María Quintana Y José Díaz Molina Le cuidaban Con ahínco Decían Quienes La visitaban Que era triste Verla llorando E implorando Por su vida Vida Que se extinguió Un jueves De agosto De 1968 Por un derrame Cerebral Cuando contaba Con 33 Años De edad Y en A plenitud De su belleza Y talento Sus restos Descansan En el lote De actores Del Panteón Jardín Y en su natal Montijo Existe Una calle Con su nombre Elvira Quintana Nos dejó Un grato Recuerdo Con sus Actuaciones En cine Radio Teatro Y televisión Tenía todo Para seguir Brillando Como la luminaria Que fue Pero el destino Inexorable La citó En forma Prematura Nuestra galería De estrellas Se embellece Con su Inmortal figura De estrellas De estrellas De estrellas De estrellas Con su Concern어벨 De estrellas De estrellas Applicé De estrellas Descansó De estrellas De estrellas En drums Gracias por ver el video. 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 Ven... 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 Mira... ¡Ven... Ven... No quiero... que te voy... la noche... ... 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